La Nueva Era El hombre se había creído que eras el dueño de la naturaleza Con gran soberbia, creía que de todo podía disponer Pero como ya se ve, esto no puede seguir Cuando todo se destruya, otro mundo va a surgir Y eso está muy bien así, algo nuevo ha de venir Y hoy le canto a Maya la hechicera, que otro jera va a crejar El ser humano creía que este mundo le pertenecía Con gran soberbia, creía que de todo podía disponer Pero como ya se ve, esto no puede seguir Cuando todo se destruya, otro mundo va a surgir Y eso está muy bien así, algo nuevo ha de venir Y hoy le canto a Maya la hechicera, que otro mundo va a crejar Sí, sí, yo sé Yo sé que tú estás ahí Estás en un animal Que no supimos mirar Sí, sí, yo sé Yo sé que tú estás ahí Estás en un animal Que no supimos mirar En el ave cuyo vuelo Maestroso y magistral Por más que nos esforcemos No podemos imitar En la original jirafa Y el que invierte el cameleón En la bella mariposa Y el terrible tiburón, tiburón Sí, sí, yo sé Yo sé que tú estás ahí Estás en un animal Que no supimos mirar Sí, sí, yo sé Yo sé que tú estás ahí Estás en un animal Que no supimos mirar Y también en el pingüino Y el amistoso delfín El elefante tan dulce Y el poderoso león Y también en nuestro amigo El perro cuyo mirar Con un humano me parece Que solo le falta hablar Believe me Sí, sí, yo sé Yo sé que tú estás ahí Estás en un animal Que no supimos mirar Sí, sí, yo sé Yo sé que tú estás ahí Estás en un animal Que no supimos mirar En la vaca generosa En la vaca generosa Y en la llama tonativa En el gato misterioso Belleza Para admirar Sí, sí, yo sé Yo sé que tú estás ahí Rumba, rumba Estás en un animal Que no supimos mirar Y pido perdón a todos Aquellos que no nombres Pero pienso en ellos todos Y en toda la criatura Sí, sí, yo sé Yo sé que tú estás ahí Estás en un animal Que no supimos mirar Y también en el pingüino Que no supimos mirar Y el amistoso del fin Que no supimos mirar El perro cuyo mirar Que no supimos mirar Que tan humano me parece Belén Que no supimos mirar Vamos a gozar Sí, 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 yo sé Yo sé que tú estás ahí Estás en un animal Que no supimos mirar Orlando Poleo Que no supimos mirar 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 Gracias por ver el video.